¡Muy buenas a todos! Somos Ruti y Síncope. ¡Muy buenas! Y hoy os traemos una película de Australia, uno de mis países favoritos de verdad para hacer cine. Hoy hablamos de Nitram, una película que se estrenó a finales del año pasado y que es una lástima de haberla visto antes porque yo os aseguro que habría estado en muy alto puesto en mi top 10 del año. Y tanto que es una lástima porque la verdad que ya conocíamos de su existencia el año pasado y que si hubiéramos sacado un poquito de tiempo para verla, pues por mi parte también hubiera entrado en el top del año. Así que ahí queda dicho. Nitram, como digo, es una película de Australia, concretamente de Tasmania, de 112 minutos, de su director Justin Curset. Justin Curset, ¿quién es Justin Curset? Este señor le gustan los hechos reales y ya nos trajo una película de los asesinatos de Snowtown, otro caso real de un grupo de asesinos que ocurrió en Australia. Si habéis visto esta película, pues ya tenéis un poco una base de por dónde va a ir este director en esta película de Nitram. Y es que se parecen bastante, sobre todo en la estructura de la narración y la narrativa en sí, cómo está contada a ese ritmo un poco pausado, totalmente extenso de Morbos y que cuenta el caso real desde un punto de vista íntimo y sobre todo desde la perspectiva del que cometerá los hechos. Al deciros que es un caso real, creo que es inevitable por hacer algún spoiler o que no se considere directamente spoiler, ya que esta película nos hablará de la masacre de Paul Arthur ocurrida en 1996. Una masacre que cambió la historia de Australia para siempre. Tal cual, porque este caso real yo no lo conocía, pero imagino que en toda Australia, o por lo menos en toda la región de Tasmania, conocerán este caso y lo tendrán en sus memorias, porque como bien ha dicho Rotten, es literal que cambió un poco el futuro y el progresismo que iba a tener Australia en los próximos años. Decir que esta película la podréis encontrar, por desgracia, solo de momento en Blog Horror, ¿vale? Antes de que veáis la película, tengo que advertir que aunque esta película trata sobre una masacre o un tiroteo, no va a jugar con el morbo de esa situación, no va a jugar con el morbo del acto, sino que nos va a profundizar más en todo lo previo a lo que ocurrió. ¿Cómo pudo desencadenarse? ¿Cómo era esa persona antes de llevar a cabo esa atrocidad? Así que curiosamente es una película que se aleja bastante de lo que es el evento y que a la vez es bastante intimista, más que nada porque nos da una vez más, como hemos visto en otros títulos, la perspectiva un poco del villano, del que lleva a cabo ese tiroteo. Y esa masacre, ¿qué motivos o qué reflexiones le llevan a ello? Y sobre todo, ¿cómo era su día a día o su vida los días previos? Seguramente esta película os pueda recordar la forma de estar contada a My Friend Dahmer, una película que contaba sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer, pero nunca jugando con el morbo de los actos que hizo, sino contándonos desde la perspectiva de un amigo suyo cómo era Jeffrey. O además, el caso real de Utoia, 21 de julio, una película de Netflix que lo que hacía era mostrarnos la masacre de Utoia al principio y toda la película centrarse en lo posterior, el juicio, y cómo la sociedad llevó a cabo ese caso, cómo lo recibió. Pues esta película quiere jugar con lo mismo, por eso ni siquiera conocemos el nombre ni del asesino ni de sus padres, porque no quiere darle ningún protagonismo, solo quiere explicar esta historia. Ya que hablamos un poco de los padres, me gustaría empezar a hablar, si quieres, por el reparto, ¿no? Una de las mejores cosas que tiene esta película, tiene caras todas conocidas y además hay mezclas y hay actores emparejados en la película que me ha resultado tremendamente curioso y también un poco tierno verlos juntos actuar. Y que por supuesto creo que no habrían podido estar mejor elegidos. Para protagonista tenemos a Kalef Landry Jones, que lo recordaremos por la película de Brandon Cronenberg, Antiviral. Un chaval que de verdad verlo en pantalla siempre aporta muchísimo y que no sé cómo no le han dado un premio o todos los premios que hay en Australia, a él y al resto del reparto. Tenemos a A.C. Davis, que la recordaremos por ser la maravillosa protagonista de la película australiana de terror, Drama Babadook. Aquí me quiero detener un segundo porque todas las escenas, las secuencias que comparten estos dos actores, la verdad que son delicatessen. Tienen los dos el mismo tipo de mirada entre dulce, tierna, un poquito perturbada, la expresividad que tienen en la cara, que no necesitan hablar mucho para transmitir o para darnos a entender lo que están pensando y por qué lo están pensando. Y la verdad que ha sido una maravilla y todo un lujo verlos juntos en la misma pantalla. Tenemos a Judy Davis, que la recordaremos como una de las enfermeras de la serie de Ratchet, pero aún así esta mujer de verdad merece otro premio. Todos los que salen aquí, todos los que menciono, de verdad merecerían todos los premios que en Australia se estén dando a los actores, porque de verdad son una joyita. Por último y no menos importante, Anthony Lapaglia, que este señor lo recordaremos por la serie policíaca sin rastro, como el protagonista, pero ya está un poquito más mayor. Y estos serán los personajes principales. Tendremos a los padres de Nitram o de Martin, que tampoco tendrán ningún nombre ni se dirigirán a ellos con ningún nombre en la película y que son necesarios para explicarnos un poco el núcleo familiar o incluso la infancia que ha tenido el protagonista. Y por otro lado tendremos a Helen, que será una vecina que Martin conocerá en un determinado momento, que será bastante extravagante, un poquito excéntrica, que por cierto también será una mujer muy rica y que tendrá una amistad muy íntima con nuestro protagonista. Quiero que sepáis que esta película, si no estamos centrándonos mucho en lo que ocurre, pues es porque lo interesante está en verla. Es imposible transmitir las emociones que te da esta cinta para llegar a, digamos, al punto climático que es la masacre. Quiero recalcar, no va a haber ningún morbo en esta película. Lo que quiere hacer es una crítica y mostrar cómo repercutió esto para Australia y para el resto del mundo. Un solo tiroteo lo que pudo hacer cambiar a la sociedad. Dicho esto, también me gustaría que además de vuestros comentarios al respecto de la película nos dijerais si os apetece que hagamos un basado en hechos reales de esta cinta, contándose el caso real y comparándolo como lo está explicando esta cinta. Que yo os digo que es bastante verídico, pero sí, sí que nos podríamos centrar muchísimo más en cada uno de los actos que ocurrieron aquí. Dejadnos vuestro like en el vídeo para saber qué queréis que hagamos ese otro. Yo por último quiero hacer un poquito de hincapié y de énfasis en que es una película lenta, pausada, que se cuece a fuego lento y que es necesariamente contarla así para que tenga ese tono un poquito intimista y para que no se base tanto en los diálogos y en explicaciones, sino más bien en sensaciones y en emociones que transmiten los personajes de la peli. Más allá o más alejados del protagonista, si podemos entender sus motivaciones, sus reflexiones o sus pensamientos, esos están ahí. Y es precisamente lo que quiere contar esta película. Para llevarnos un poco al mensaje final, no tanto centrado en la mente del asesino, sino más bien centrado en las armas, una crítica a la posesión de armas y sobre todo a la accesibilidad con la que la gente puede conseguir cualquier tipo de arma en cualquier cantidad y llevarlas de un lado a otro como si no pasase nada. Una película que está hecha a fuego lento, pero que ese fuego lentito va calentando permanentemente, os lo aseguro. Eso es, van pasando cositas, pequeños detalles que van volviendo a la película un poquito más perturbadora o mejor dicho, al protagonista, al personaje. Siempre lo ves con un toquecito como de trauma, quizás de algún retraso mental, alguna pedrada. Pero sí que es verdad que hay un punto que quizás ha sido de mis favoritos de la película donde le empiezas a sentir que ya actúa como una persona más normal socialmente. Y ese precisamente es el punto donde él se siente más cómodo y donde llevará a cabo la matanza. Una reflexión que también creo que está a propósito dejada ahí y que es muy curiosa. Dicho esto, ¿qué nota le vas a poner a Nitram? Pues yo le voy a poner un 7. ¿Un 7? ¿Un 7? ¿Te parece mucho o poco? Me parece poquísimo. ¿Poquísimo? No sé, es que es... Pues sí, un 7. Al final he reflexionado y me voy a quedar con esa nota porque sí que es cierto que yo soy de esas pecadoras del morbo y me hubiese gustado ver algo no tanto explícito, pero sí ver algo un poquito más crudo para que quizás llegase a más gente o causase un poquito más de impacto. Creo que así perdería quizás un poco la gracia del mensaje, pero yo como espectadora sí que hubiese necesitado un puntito más de parte de algo. No sé si tanto centrado en la masacre final, en nuestro protagonista, pero simplemente algo que me hiciese, pum, impactar un poquito más en mi retina. Yo totalmente contrario, yo le voy a poner un 11. O sea, a mí me ha gustado muchísimo, que se ha convertido... A mí también me ha gustado mucho a pesar de la nota, ¿eh? No, 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 pero ya te digo, a mí me ha competido con las top 3 del año pasado. O sea, realmente me he centrado tanto en la historia, me he sentido tan cercano al protagonista, a la historia que me contaban, cómo lo han reflexionado, sabiendo cómo iba a acabar y aún así, al haberle conocido tan de cerca, no poder sentir del todo odio por él. Es muy rara la sensación. Es extraño, sí. Es muy rara la sensación de la forma que tiene que transmitir esta cinta. Dicho esto, no sé si quieres añadir algo más. Nada más, Rotten. Así que muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Recordaros que la peli solo de momento está en blog horror. En el momento que esté en alguna plataforma, pues ya os daremos aviso. Y eso, antes de terminar, que quede claro cómo hemos descrito la película y que sepáis a qué os vais a enfrentar. Que no vais a enfrentar a una película violenta, ni de asesinos en series, ni de tiroteos, ni de matanzas. No es una película de acción, es un drama más centrado en la psicología o en el thriller. Y por supuesto, si os gustó My Friend Damer o Los Asesinatos de Snowtown, esta película, por supuesto, os va a gustar. Recordaros que hoy tenemos tops de cine australiano, que el cine australiano del canal es de nuestros favoritos. Os dejo un montón. Y que si queréis el basado en hechos reales, le dejáis un like a este vídeo. Y si llega a una suma bastante considerable, pues le haremos ese vídeo porque sabemos que os interesa. Muchas gracias a los miembros, a los patreons, a los nuevos subgrados de siempre, a T5P. ¿Cómo se me ha tiroten? Al director Justin Curzel y a todo el reparto de Nitram. Y nos vemos en la siguiente. Venga, gur.